En el marco del convenio entre el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena y la Universidad Nacional Agraria, este viernes 6 de agosto, se realizó la firma del Acta para el Lanzamiento del Diplomado sobre el Manejo de Áreas Protegidas y Restauración de Paisajes. Hemos hecho la firma de un convenio para poder ejecutar en la Universidad Nacional Agraria un diplomado en biodiversidad, en áreas protegidas y manejo de paisajes que será de mucha importancia para el fortalecimiento de las capacidades de técnicos y protagonistas que trabajan en este campo tan importante como es las áreas protegidas y el aprovechamiento de nuestra biodiversidad de una manera sostenible. Un convenio educativo, académico, donde la universidad va a proveer un diplomado de alto nivel sobre restauración y conservación de los recursos naturales y que al final este entrenamiento importante va a servir para preparar entre 25 y 30 planes de restauración ambiental. El cual será impartido por profesores con maestrías y doctorados de la Universidad Nacional Agraria, en donde participarán especialistas técnicos del Marena. Y un compromiso de nuestro buen gobierno en el cuid y protección de nuestros recursos naturales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En mi caso yo atiendo la zona de Ginoteca, tres áreas protegidas, entre ellas dos reservas naturales, Macizo de Peña Blanca, Cerro Quilambé y parte del Parque Nacional Cerro Zazlaya. Este diplomado tendrá una duración de tres meses y se da en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de Áreas Protegidas de Usos Múltiples para la Generación de Beneficios Ambientales Globales Múltiples con el apoyo del GEF y la Asistencia Técnica de FAO. Oficina de Comunicación Marena ¡Gracias!